Buenas chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un tutorial de un maquillaje de ojos con esta paletita de aquí que es low cost, es de W7 y se llama Life's a Peach Es así de bonita Que tenéis un vídeo sobre las paletas de W7 que yo tengo que os lo dejaré en la cajita de descripción a ver si me acuerdo Cintia, acuérdate, por favor Y nada, vamos a empezar el tutorial Yo para todos los maquillajes de ojos tengo que utilizar sí o sí una prebase para párpados Voy a utilizar esta de Primark que es la First Base Eyeshadow Primer La extiendo con el dedo directamente Por abajo también Por cierto, si queréis saber que color te llevo, que bronceador, que iluminador No sé si lo habré subido o no pero voy a subir, o ya habré subido un vídeo de cómo me echo la piel, ¿vale? Cómo trabajo yo la piel o cómo me hago yo la piel últimamente Nada, vamos a dejar que se asiente un pelín Paletita Este tono de aquí voy a utilizarlo para sellar todo Da un leve velo de color pero que me va a servir Una vez todo sellado Voy a coger la brochita que viene en la paleta y vamos a marcar un poco la cuenca con el tono Ripe and Juicy que es este tono de aquí Es un marroncito mate, bastante medio yo diría Y casi sin apretar marcamos la cuenca Este pincel la verdad es que es bastante suavito No es como los típicos que te vienen en las paletas que dices, no lo voy a usar nunca Con el pincelito de antes que es más grueso vamos a acabar de difuminar un poquito los bordes Y yo voy a hacer la verdad es que un look muy sencillito porque me apetece estos tonos Llevo bastante tiempo maquillándome con tonos así naranja, rojizos y tal y me apetece un marrón moradito Vamos a utilizar la sombra Nice and Fruity que es este tono de aquí y lo voy a utilizar para oscurecer la esquina externa con la misma brochita que viene en la paleta A ver, no pigmenta mucho porque la estoy cogiendo también con un pincel de difuminar pero quiero que tampoco sea muy marcado entonces me sirve Vale, ahora sí que voy a coger la parte planita del pincel y voy a coger un poquito más de la misma sombra y ya sí que voy a intensificar un pelín el tono que tampoco sirve de mucho porque es un poco grande en esta sombra pero bueno le cuesta, le cuesta Voy a coger la sombra que quiero que sea la principal del look es esta de aquí es el tono It's Tasty y con la de difuminar porque quiero hacer un ligerito velo de color voy a ponerla por el resto del párpado ¿Veis? Algo así muy sencillito Cojo esta sombrita vuelvo a coger el tono de transición pero lo voy a mezclar con el de la cuenca un poquito y voy a volver a difuminar un pelín más Movimiento para brisas Ahora con el mismo pincelito que hemos aplicado la de aquí voy a coger la sombra It's Tasty que es la moradita con la que hemos puesto en el resto del párpado y voy a hacer la línea inferior de pestañas muy pegadito a las pestañas Ahora sí que necesito coger otro pincelito para difuminar el corte y no llevarme el tono hasta las mejillas Cojo un poco de la Ripe and Juicy que es la que hemos utilizado para la cuenca y me ayudo a difuminar así Hay que tener en cuenta que esta paleta son todo mates ¿Vale? Así que si queréis hacer algún look así más brilli brilli y ahora con esta misma brochita voy a coger la sombra Sweet Stalk que es esta de aquí que es la marrón más oscurito y voy a oscurecer un pelín más porque no me he quedado contenta con la sombrita de antes No, es que estas sombras no sirven para hacer un velo de color y ya está Para intensificarte tienes que ir ya a otra paleta porque esta, con esta no se puede A ver, intensifica un pelín pero más que nada enguarra el look No, no queda No queda muy mono, la verdad sea dicha Ahora yo lo que voy a hacer es delinear con esto de aquí que es un lápiz de ojos que me están encantando últimamente es de Essence es el Long Lasting Eye Pencil en el tono 29 Very Fantastic Y me encanta el color Es un tono precioso Voy a delinear a ras de pestañas Y voy a romper ese delineado Madre mía, es que tener estos espejitos para hacerte el look es un poco... No Con una brochita biselada, estas de cejas, pero bueno Vamos a romper ese delineado Y todo esto con una mano señoras Y con un espejito de una paleta low cost No me gusta nada como ha quedado La esquina externa Me parece que está como... Como si fuera barro No me gusta nada de nada Bueno, de perdidos al río Voy a utilizar ya máscara de pestañas Y vamos a cerrar aquí el look En este caso es la Rebel Eyes de Kosh Y lo voy a dejar ya así Me habría maquillado la waterline Pero llevo las lentillas Y no quiero liar la parte Se ha cortado el vídeo así que no sé si lo he grabado Me he aplicado la máscara de pestañas ya La de Kosh, la Rebel Eyes Esta de aquí Y que queréis que os diga Mi look no me convence para nada Pero para nada A ver, sí que es verdad que... Algo de color hay Pero yo me esperaba que el eyeliner Que me he puesto que el delineado así Color... No es frambuesa Ciruela Pues que casara un poco más con la sombra Que no se quedara el delineado tan intenso Y la sombra tan leve Entonces no me apaña Pero bueno, no significa que no me guste del todo el resultado Porque creo que va mucho con mi tono de pelo Y resalta el tono azul de... El color azul de mis ojos Así que... Bueno No sé yo Yo... La verdad es que esta paleta Me he estado maquillando muchísimo más con otros tonos Que con estos que he utilizado hoy Me he estado maquillando mucho con este tono Que es súper bonito Y pigmenta súper bien Yo que sé Con este, el Ripe and Juicy También me gusta mucho como queda Incluso solo con un delineado Pero claro Luego he ido a este Al Nice and Fruity Que en Swatch Sí que pigmenta Bien Pero luego Queda muy tenue Entonces no me convence Y sobre todo Este de aquí Que es el marrón oscuro El Sweet Salt Aquí dices ¡Wow! Ah no, no pigmenta ¡Ja, ja, ja! No pigmenta, ¿vale? Entonces pues... Pues eso No sé No, no Yo me creía que me encantaba esta paleta Y resulta que... Que no No sé De las que más me gustan De W7 Que tengo Y que haya probado Es la de On The Rocks Que pigmenta muchísimo mejor Que esta de aquí Pero bueno Como me habéis pedido también Mucho que hiciera un look Con esta paleta Pues aquí lo tenéis Es bonita Es una paleta bonita Es ideal Yo creo Si eres principiante ¿Por qué? Pues porque las sombras No pigmentan una barbaridad Y no te vas a equivocar tanto Como si fuera con una sombra Que pigmente un mogollón Y que vamos Imagínate que te pones Un tono así Ciruela Y la lías parda Acabas con tono ciruela En todos los lados Por cierto que yo Voy manchada De cosas No sé si es que ha caído De la máscara de pestañas O de la sombra marrón Pero caer ha caído Si sois ya unos frikis Del maquillaje Like me Como la Menda No os la acabo De aconsejar mucho Porque sinceramente Hay más paletas low cost Que están mucho mejor De pigmentación Que esta de aquí Que así Ciertas sombras Si que pigmentan bien Pero otras No valen nada Entonces No sé yo No sé yo Yo creo que mi opinión Ha cambiado Con respecto a esta paleta Me da mucha rabia Pero bueno Más vale tarde que nunca Decidme en comentarios Si vosotras tenéis esta paleta Si os pasa lo mismo Que los tonos así Más oscuros Que no tienen potencia No sé Dejadmelo en comentarios A ver si soy yo Que No sé Que he utilizado sombras Que no Que no funcionan bien juntas O cualquier cosa No lo sé No lo sé En fin Yo me despido ya Os dejo redes sociales En la cajita de info Y también por aquí En Instagram Ya sabéis que estoy Super activa Que publico todos los días Con mini reseñas De productos y tal Y me encantará Teneros por allí Espero vuestros comentarios Si os ha gustado el look Si os parece muy flojo Si os parece muy Muy feo Muy No sé De verdad Que yo esperaba Que saliera bien Pero Ha sido un poco fail En fin Espero vuestros comentarios Como he dicho Un beso enorme Muchas gracias por verme Y hasta el próximo vídeo Chao Chau Chau